Con un porrillo en la mano yo me lo lío y una rayita de coca que me he metido Falopas, pasao más de mil kilones y no me han cogido El 091 pa' mi, ya están comidos, yo voy, yo vengo, yo voy cantando Con un porrillo en la mano yo me lo lío y una rayita de coca que me he metido Falopas, pasao más de mil kilones y no me han cogido El 091 pa' mi, ya están comidos, yo voy, yo vengo, yo voy cantando